Sextante se pasa, empezamos escogiendo a Smash Bros en este mapa y parece que lo que tenemos ahora es un Hangover Jiki no tiene mucha experiencia con esta Zelda Siente recientemente el que empezó a jugar bien y Zelda siendo ese personaje que es bien que rara comparado con este personaje Puede ser que sea un poco difícil acostumbrarse a jugar Dex ha estado practicando otras escuelas o vamos a ver parte advanced dex como va a proponer auto-cancel oper a piezas con congo y con Pichinaregans podemos hacer un combo podemos hacer que veamos cosas así o por lo menos eso me gustaría pensar Empezamos ahora, estamos en juego pero siguen teniendo un buen spacing game que lo sacó de Smash Bros y lo experimentan bien así que para que vaya muy bien machos dependiendo así que Y dex va a tener que ser bien exacto en sus Punishes para salir adelante Y no se esperaba que se explotara. Mashoffkin experience right there. Pero de nuevo, hija controlando ese espacio. Está esquineando con King and Nex, manejando los gang y controlando ese espacio. Todavía está teniendo problemas con los Dead Spires. Vamos a ver si ese debe adaptar a eso. Y ya tenemos que estimar 2D y D con un Upthrow a O'Player. Dando de mucha presión. Uuu, ese a otro tanco no se ve tan lindo. A mi me escala. Uuu, fue el intento de itin para coger ese D-S. Cambiando el chip. La verdad eso ha sido intencional. Yo lo tuve. Pero si, vamos a ver. Ya es chiqui. Y ahora con un topito bien lindo. Parece que muy intencional, ¿no? Le quedo bastante bien. Ahora la ventaja es bien grande para Zex. Ni Nex enseñando su conocimiento de juego Max. Ni Nex no depara la presión con Shiki. Y cambia rápido para hacerla para coger ese Killing Blow. Muy bien jugado para Ni Nex. Ventaja para Ni Nex. 3 a 1. ¿Podrá Ikin sacarlo del buche? Varemos a ver. Uuu. Bien creativo de Ikin. Utilizando ese OP y ahora grabando leche para coger el stock. Todavía doable para Ikin. Uff. Ni Madre de que juegue muy paciente sin ver a entrarle bien a Zex sin que lo cogen un Punish. Un Grab. Y el Ikin va a estar en problemas. Pero, esquineando a Zex muy bien. Uuu. Ese Magen. Un F Smash para la Puente de Zelda. Oh no. ¿Lo voy a cumprir? No. No lo voy a cumprir. No. No lo voy a cumprir. Así que Ikin está en muy buena posición para regresar de esto. Ese spacing game de Ikin le está resaltando muy efectivo en contra de Playstar de Nex. coordinating. Los score hinge perdió imposible me deja el Tianspur. Ludo jugando bispaciente pero al fin de X con el Punish. Porque dando ese espacio y buscando terminar el Gibi… no. El Ikin es peligro. Todavía lo ponen los Binespackers pero ahora en función para coger el stop con el Edge Guard. que creativo y logro regresar gracias a esto lo voy a coger aquí no, todavía no, cambió a celda, tal vez usaba a Liss puede ser que aquí yo termine no lo mató, todavía no, pero está en hecho el situation puede ser que ahora oh no todavía vivo, todavía vivo y se recibió ventaja para Nidex, pero Ikin con el momento para Nidex, tratando de cogerlo mucho, pero mucho es Polish lo cogí si se voy a esconder ahí, si no era muerte Ikin está en problema, si lo coge cualquier hit o grab de celda un grab de celda que equivale a muerte aquí oh oh y así fue el primer juego señores el primer juego para Nidex y Ikin fíjense a pesar de que Ikin no tiene mucha experiencia contra Space Dragon su spacing game le permitió estar a la par con Nidex y hacerle casi ese combate muy buen jugador para Ikin muy buen jugador para Ikin la ventaja ahora se ha tenido que dar a Nidex y la pregunta es que stage van a escoger ahora el counter pick de Ikin el no está muy familiarizado con el stage de mi y es y es y ahí donde leemos es tal vez le gusta mucho el stage de Ikin que lo disignore en esa actividad y se sienta confiado y ya habrá confiado con este bonus no 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 Pero para el Poner Sheikai Muy bien en Inex practicando este hotel por Kansas para coger su spot de leche y evitar ventaño La ventaja de porcentaje la tiene Inex, pero cualquier Graf podría hacer un Poner Sheik bien bueno para Inex Una situación así similar al mundo pasado Ojo, Graf, uuuh, ese Dimpire lo golpea Y muy buen Edge Guard para Inex, ventaja de Inex, pero un Hit lo puede matar y lo mató Que raro ese Obstack de Inex, pero le funcionó Bueno, ya tenemos Event Stocks Uuuuh, se come el Dis con el feo para seguirlo golpeando, muy bien hecho Parece que Inex está adaptando un poquito más al Dimpire, le ha dado mucho menos a pesar de lo que le dijo Y otra vez con Sheik Supongo yo de que Inex utiliza Sheik y Zelda para confundir a Inex en los machos Así que Inex no tiene ese mismo spacing que tenía antes debido a que para el spacing es contra de serla tan diferente al spacing en función de Sheik Tal vez que eso es lo que está incomodando a Inex en el macho Pero, vamos a seguir muy bien Y vemos que El primer Stocks lo puede poner cualquiera Un buen Optimus H.R. Situation Un pelín Un pelín Que rosa movida ahí de Inex Y lo terminan ponu-sheando debido a este error Y otra vez con Zelda Pero si Según me dicen de un mix estaba más bajito así que lo pego un poco para mi cara para que se escuchara y ahora algo que acomodada mimi ya estamos empate 2-2 otra vez señoras y señores está bastante even y quien necesita ganar este match o significaría la eliminación de él en el torneo muy buen uso del posicionamiento del gastro y con su space y intentó otra vez un buen weight pero ahora y dex otra vez con la ventaja y señores y dex está buscando tener esto y sobrevivir otra vez con ese dex fire y que no había tenido problemas con el space de él en contra de este proyectil un buen fsmash parece que puede matarlo con esto pero falló el fsmash y el di mal di para eking y esto puede ser ya y se acabó señores y señores dex se lo lleva 2-0 pero muy buen performance aún así para eking siendo su primer torneo de pre-m